Rusia destruye tres obuses M777, dos sistemas de guerra electrónica Bukovil y un puesto de control de drones. Resumen del Ministerio de Defensa de Rusia sobre la Operación Militar Especial, 5 de julio de 2023. A lo largo del día, las fuerzas armadas ucranianas siguieron intentando acciones sensivas en las direcciones de Donetsk, Krasnoyman, Donetsk del Sur y Zaporizhia. En la dirección de Donetsk, las acciones competentes y valientes de las tropas defensoras del Grupo Sur repelieron con éxito nueve ataques enemigos en las zonas de Belogoritka, Perbomaiske, Severnoye, Nebelske y Krasnogorovka de la República Popular de Donetsk. Además, fueron derrotadas tres concentraciones de personal y equipo de las fuerzas armadas ucranianas cerca de Artemitsk, en la República Popular de Donetsk. En total, hasta 290 soldados ucranianos, tres tanques, un vehículo de combate de infantería, cinco vehículos, tres camionetas, un sistema de artillería autopropulsada Arvovdika, dos obuses de 31 Mstav B, fueron destruidos en el curso de las operaciones de combate durante el día. También fue destruido un depósito de municiones de campaña de la centésima novena Brigada de Defensa Territorial cerca del asentamiento de Nebelske, en la República Popular de Donetsk. En la dirección de Krasnogorovka, las acciones abnegadas y bien coordinadas de las tropas del Grupo Centro, los ataques aéreos, de la artillería y los sistemas pesados de lanzallamas, repelieron dos ataques de grupos de asalto de las brigadas mecanizadas 63ª y 66 de las Fuerzas Armadas de Ucrania en las zonas de Makiipka y Cherbona de Ibrova de la República Popular de Lugansk. En las zonas de Ljampolotka, Torskoye, Prioritka de la República Popular de Donetsk, Kuzmino y Cherbona Popovka de la República Popular de Lugansk, fueron atacados el personal y el equipo de las 21ª, 42, 63 brigadas mecanizadas y 95ª brigadas aerotransportadas de asalto de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Además, fueron suprimidos dos grupos de sabotaje y reconocimiento ucranianos en las zonas de Serebryanka y Torskoye de la República Popular de Donetsk. Durante el día las pérdidas enemigas en esta dirección ascendieron a más de 90 militares ucranianos, un tanque, tres vehículos blindados de combate, tres camionetas, una unidad de artillería autopropulsada Krav de fabricación polaca, un obús autopropulsado Acacia, así como dos obuses de 30. En la dirección del sur del Donetsk, las acciones de las tropas defensoras del Grupo Este, el fuego de artillería y los sistemas pesados de lanzallamas repelieron cinco ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania con hasta una compañía de infantería motorizada hacia los asentamientos de Staromayorsky y Urozayne de la República Popular de Donetsk. En las zonas de Makarovka, República Popular de Donetsk, y Priyudnoye, región de Zaporizhia, fueron alcanzadas concentraciones de personal enemigo. Además, fue destruido un grupo ucraniano de sabotaje y reconocimiento cerca del asentamiento de Ugledar, en la República Popular de Donetsk. En la dirección de Zaporizhia, las acciones desinteresadas y coordinadas de las tropas rusas repelieron un ataque de unidades de la centésima vigésima octava brigada de asalto a la montaña de las Fuerzas Armadas Ucranianas cerca del asentamiento de Ferevyanca, en la región de Zaporizhia. Los ataques aéreos en las zonas de Preobrazenka y Malaya Tokmatska, en la región de Zaporizhia, alcanzaron concentraciones de personal y equipos de las Fuerzas Armadas Ucranianas. Además, se suprimieron las actividades de tres grupos de sabotaje y reconocimiento ucranianos en las zonas de Luipske, Marzopol y Mirne, región de Zaporizhia. Las pérdidas totales del enemigo en estas zonas durante el día ascendieron a más de 300 militares ucranianos, dos vehículos de combate de infantería, dos vehículos blindados de combate, tres vehículos, dos obuses Mstav B, dos obuses D-20, dos sistemas de artillería autopropulsada Akacia, así como un sistema de artillería autopropulsada Krak de fabricación polaca. En la dirección de Kupiansk, la aviación y la artillería Odel Grupo Oeste alcanzaron a los efectivos y equipos de las unidades de la 14ª Brigada Mecanizada de las Fuerzas Armadas de Ucrania en las zonas de Novoblinsk, Durechnaya, Sinkovka y Tinkovka de la provincia de Kharkiv. Fueron destruidos hasta 20 soldados ucranianos, un vehículo blindado de transporte de tropas y dos vehículos. También fue destruida una estación de radar contra batería ante PQ-50 de fabricación estadounidense cerca de la aldea de Golubovka, en la provincia de Kharkiv. En la dirección de Kherson fueron destruidos durante el día hasta 60 militares ucranianos, 4 vehículos, 3 sistemas de artillería M777 de fabricación estadounidense, 2 estaciones de guerra radioelectrónica Bukovil y un puesto de control de vehículos aéreos no tripulados. La aviación, los sistemas de misiles y la artillería de los grupos de tropas de las Fuerzas Armadas de Rusia atacaron durante el día 79 sistemas de artillería en posiciones de tiro, personal y equipo militar en 109 zonas. Los depósitos de municiones y equipo militar de las Fuerzas Armadas Ucranianas fueron destruidos cerca de los asentamientos de Druvkovka y Maximovka en la República Popular de Donetsk. Asimismo, el puesto de mando de la centésima décima quinta brigada mecanizada de las Fuerzas Armadas Ucranianas fue alcanzado cerca del asentamiento de Druvkovka, en la República Popular de Donetsk. Durante el último día, las fuerzas de defensa antiaérea interceptaron 6 cohetes de lanzacohetes múltiples I-MARS. Además, 6 drones ucranianos fueron destruidos en las zonas de Artemipsk en la República Popular de Donetsk, Kalinika en la República Popular de Lugansk, Tavolzanka en la región de Kharkiv, Liubimovka y Samoylovka en la región de Zaporizhia. Bienvenidos a nuestro canal Ercir Militar, suscríbase a nuestro canal para tener la mayor información de la actualidad mundial, si te gustó el video dale like, gracias por su visita a nuestro canal.